A ver, que se reconecte el tema del chat. Todavía no nos lo han puesto, pero vamos. Creo que va a ser la transmisión que nos van a poner. Beatrix creo que es soldado también. Creo que la que te genera es soldado. Creo que las dos son soldadas. Sí, creo que sí. Nos van a poner el deck de Spray Quaza. Que es Aeropolis, o sea, es Termis, vamos. Pero es curioso, solo lleva una Aeropolis. Me parece curioso. No necesita más. No necesita más. Simplemente entra en juego y si no llevan espadas de serafín, pues te la puedes meter. Es que te meten una espada de serafín y te hacen bastante daño. A mí me gusta por lo menos llevar dos. Te ralentiza, pero es que tienes también opciones de bajar en los costes sin depender de ello. El serafín siempre funcionó, no sin energía de Aeropolis. Hombre, a ver, sí. Si antes de Aeropolis ya funcionaba, ahora más, evidentemente. Pero no sé, me gusta la opción de tener dos. Tres es innecesario, por supuesto, pero dos sí me gusta. Y lo que veo es que respecto a la lista de antes... Vas todo del todo a mí, creo. ¿Sí? Sí, porque acaba de entrar ahora el mazo de... ¡Ah! El mazo de la única Aeropolis. Yo a ese todavía no lo he visto. Ah, pues mira, entonces tienen el mismo mazo. Una única Aeropolis y tiene... Ah, ahora sí, vale. Y tiene un A-X. Sí, sí. Un A-X, tío. Y no lleva a Ether para meterse al A-X. A ver, está bien pensado el tema ese, porque como tengas a A-X en la mano... Te meterías una brovia presignativa a la habilidad. O sea, sería un suicidio. Es que, escúchame, que estaba viendo otro... Otro... El de C-Games. No estaba viendo el de Japón. Ah, muy bien. Estaba yo bien. Situado bien. Pero vamos, que la lista es prácticamente igual. Sí, a ver... A excepción de que lleva una Aegis, que no lleva el otro... Que no lleva Spray Quasa, pero bueno. Básicamente es la misma. Pero... Uno... No me convence. Me gustan dos, sinceramente, dos Europelis. Y luego, pues, la de Dragón. La de Dragón, que no hay que tener neuronas siquiera. No. Lo único, los Goblins esos, pero... Saber jugar un poco esa lista y ya. Oh, un Immortal Time. Curioso. El Immortal Time, cuando lo juegas, es un coste 8, te pone dos bichos que son 2-1. Que cada vez que te muere un bicho, ellos hacen daño a la cara. Y tú lo juegas para que se sacrifique el 4-5, y cuando muere, te vuelve a la mano por coste cero, como una copia de él, pero con golpe letal. Y esa copia cuando muere, pues, no genera otra, pero es eso, es para jugarlo y sacrificar toda la mesa. Por ejemplo, tienes dos bichitos ya en mesa, y lo juegas a él, lo evolucionas a él, y estampas todo lo que tienes. Son tres bichos que te mueren, y hacen tres tics cada uno de daño a la cara. Es una jugada que se hacía hace mucho tiempo, por eso me sorprende que esté aquí. Es una tex, lleva una, así que... A ver, es un splash de algo. Sí. Que no estamos hablando de... El Európolis, puedes permitirte una porque se busca solo, pero en la carta esa no. Esa carta es... ¡Ostras, me ha tocado! Y ya está. Exacto, es... ¡Uh, vaya, ha salido! Igual que la EGIS. Y ya está. La EGIS es... ¡Oh, mira, me ha tocado una EGIS! ¡Pum! Te la dejo caer en la mesa. Y sobre todo sin la Ether. Y sobre todo sin eso. Que sin Ether como que... Pierdes muchas más opciones de jugarlo en sí mismo. Sí. A ver cómo... Subir, llévate a un motel y dejar de pegaros. Hombre, la verdad es que la retransmisión de Japón es mejor. Te están poniendo, creo que, la parte de la tabla de los ganadores y el inglés te está poniendo la tabla de los perdedores. Está mostrándote... No sé, creo que... No solo eso, sino que cogerán un poco de aquí y un poco de allá. Sin un criterio claro. Aquí, estos se centran más en el resultado competitivo. Por eso es una de las razones, aparte del audio, que el audio es mucho mejor aquí, que prefería yo en la japonesa. Las cámaras son menos intrusivas, no te meten en animaciones comunales. Aquí no están haciendo nada, pues no pasa nada. Te ponen a los comentaristas que están diciendo cosas coherentes. Aunque ahora mismo están diciendo tonterías de relleno hasta que entran los jugadores a jugar. Pero no es como en la americana, que te están gritando a la oreja. Básicamente. A ver... A ver... Clerical contra Dragones. Madre mía, qué manos. Si se quita fuerte, tiene una mano bastante buena. La mano de Clerical, madre de Dios, ¿eh? Jugosita, jugosita, pero tiene que quitarse cosas. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Pero que... ¡Uf! Eso ha dolido. Me hubiese quitado las dos, ¿eh? Las dos de las tres, las platas, que... Es una estompi la de Zeng. ¡Ay, Dios mío! Incluso me hubiese permitido el lujo de quitarme a Aurópolis, ya que me la puedo buscar. No, eso no es Aurópolis. Ah, hostia, la estaba viendo. Es el Templo del Dragón. Vale, no, no. Es que la tengo un poco reducida a la pantalla y he dicho, hostia. Vale, vale, no. No, es que ahora mismo hemos trabajado un poco la calidad del streaming. Sí, un poquito. Tiene una mano horrible ahora mismo. ¡Ah! Pues GG, ¿no? O sea, ya está. Está jugando contra un mazo que es Full Agro. Pues... Aurópolis en mesa. A ver, que... Lo menos que puede sacarle partido a la de Cose 3. La que es Inia. Sí, sí, sí. Y le va a sacar partido, pero... Pero solo a un turno. Bueno. Y se le va a quedar esta ahí. Sí. Que eso es un problema, porque siempre la 1-3 te va a generar muchísima presión. Va, y roba un A-X. ¿Muerto? ¿Quién ha dicho muerto? Tienes que jugar eso. Sí, sí. Se acabó de subir. O sea, ya está. Que sí, que le quita la 1-1, la 2-1 y la 1... Le quita todo, casi. Pero ya. Sí, pero lo único que ha hecho es resetear el turno. El otro lo puede volver a llenar otra vez. Y lo hubiese reseteado si lo hubiese quitado al menos la 1-3. Pero, ¿así? ¿Posedon? Sí. A ver, Poseidon lo juega por el tema de que es más value. Pero yo... No, por el hecho de que ahora mismo no puede tradearle la 1-3 y la 2-2 a la vez. Entonces, todo lo que vaya a pegar se va a quedar con daño. Y puede utilizar el aliento. A ver, puede tirar ahora a Lorena y con el puño de Lorena cargarse al Musuzu ese. Sí, sí, pero él sin necesidad de gastar una evolución, que la gaste o no es otra cosa, pero sin necesidad de ello, puede quitarle perfectamente cualquier cosa. Sí, sí, a ver, tiene una fila en la jugada. A partir de ahí, ya todo lo que hagas es gratis. Venga, opciones. Ahí está, ¿ves? Lo decimos que le sale bien. Sí, sí, claro que le sale. Ahora, una segunda fuerte. Y tiene a la de que cabalga el Fénix en la mano. Tiene un Tenko, pero no puede jugarlo porque no tiene nada para acompañarle. Nada. Y encima, si vuelve a jugar otra vez la de Exiliar, se va a volver a quedar la 1-3 ahí. Y lo tiene que hacer. No, no lo tiene que hacer. Yo hubiera jugado a Tenko. Y en el turno 6, jugar las dos cartas de coste 3. El problema es que no puedes jugártela, Tenko, con esa mesa que tiene. Porque te baja ahora mismo, exacto. Te baja esta. Y te obliga a jugar un Tenko. Y te obliga a jugar un Tenko, sí o sí. Y va a tener que obligarse igualmente, pero es que va a tener mucho daño. El encima, más todavía. De todas formas, aún así ha perdido. La única forma de poder matarla ahora mismo es tirar un Tenko, pero tiene otra en la mano. O porque de la file se muere en el tradeo. No, no, no. Y la Termisa tampoco porque le pega a la cara y gana. Por eso te digo, que no tiene opciones ya. No, o sea, tiene opciones de hacer esto y pegar a la... A fuerte. Es que tampoco da igual a perdido, o sea, ya está. Tiene que pegarla fuerte. Y aún así, se le muere de la file, de que ese es el mayor problema. Ahora tiene 7 de culo y con otro fuerte y ya está. La 5-1 baja, evoluciona y pega, ya está. Ya está. Bueno, al menos ha sido una paliza rápida. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, la primera partida por el aire. A ver, es un mazo que tiene que funcionar así, el mazo que jugó. Pues, tiene opciones de PDK y todo lo demás es Storm. Es que Dragon ha salido muy bien. La mano de Haven ha sido horrible. La mano de Dragon ha sido imposible de jugar. Imposible. No podía jugar nada hasta turno 4. Lo que yo no sé es cómo se ha quedado con esa mano en gran parte, o sea, sinceramente. Sabiendo que es Dragon, que es que te somete a una presión desde primeros turnos. A ver, en parte, hay una parte que hay que comprender. El tema de que estaba jugando un mazo de Aurópolis. El mazo de Aurópolis, hasta turno 3 no juegas. El tema es que al otro, en turno 3 ya había hecho mucho. Storm, Akara, Evolución, EvoFace y Ale, que aprenda a jugar al otro. Buena, suibir. Se te ha colado. La desgracia, World. Bueno, vamos con el segundo game. A ver qué hay. Mira, ahora tiene una mano mucho más decente. Y el de quitarse cartas de la mano, Zen. Madre de Dios. Tiene unos cambios muy raros, eh. A ver, entiendo que se haya quitado la de curarse. Vale, lo entiendo porque es innecesario. Y va contra el negromante, sí. Pero... Y va contra el negromante, exacto. ¿Qué obsesión tiene con la carta esta de exiliar? Pero, exacto, pero... Que cualquier cosa, excepto Belenus, no la exilia. A no ser que tengas que hacerle tu daño previamente. Bueno, también es cierto que en primeros turnos a lo mejor... El perrete puede darte problemas. Una ferry, el aldealfus. No tienen... Hay pocas cosas que tengan culo tres de negro. Sí, ya, pero... El tema es que... ¿Cuán worth it te sale? Quedarte con esa carta y no con opciones, de verdad. Ya, ese es el problema. Por ejemplo, yo ahora mismo creo que le saldría más rentable conseguir la Európolis, ya. Porque dejar el 1-3, que es la mejor opción que tiene ahora mismo, si no va por Európolis, es un target para que se lo mate. Pues no, no va por Európolis. Pues Anderalfus, Belenus... Tiene demasiadas opciones ahora mismo, Zenge. Anderalfus sí, sin problema. O sea, es que no le causa ningún problema. Anderalfus es apostar por futuro. Ahora... A lo mejor exiliárselo le sale hasta worth it. Pero claro, pierde el turno completo. Pues yo bajaría una ritual tal vez, eh. A Európolis. Bueno, a Európolis le va a salir de algo mejor. Lo bueno de Európolis es que le da inmediatez a la hora de hacer cosas. Sí. La tontería ahora sería que Zenge jugara el otro Anderalfus. Eso sería lo peor que pudiera hacer. O que incluso jugase al Anderalfus y Belenus y se la lié. Pero no ha caído. Este hombre piensa totalmente distinto a lo que pensamos nosotros. A ver, está bien pensado eso que ha hecho. Porque se ha asegurado de que el Belenus explote. Cosa que no podría haber conseguido de otra manera. Y se le acaba de arreglar muchísimo a la mano a... ¡Ah! ¡Ah! No juega nada, bien. Era lógico. Pues ahora quien tiene las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho, es... ¡Ah! Sí, tiene bastante control. Puede tener bastante control. Turno 5, Tenko. Y a partir de ahí tiene el control absoluto de la mesa. O sea, evoluciona Belenus para asegurarse la habilidad a toda la mano y que no sea exilado tan fácilmente. Y así tiene una renovación de manos aseguradas. Y así tiene la habilidad a la mano y que no sea exilado tan fácilmente. O sea, ese alreal fuso evolucionado no supone una amenaza... No, no, a ver, lo ha hecho para poder volcar la mesa y tener otra mano. Para tener robo. O sea, básicamente para tener el robo que da el alreal fuso evolucionado. Pero a lo mejor utilizarla del ritual o bajar el Atenko ahora mismo no es una mala opción. Yo bajaría Atenko. Es una apuesta a futuro bastante buena. Porque tienes ya el amuleto ese. El problema que tienes con esto es que ahora mismo te baje cualquier cosa o, por ejemplo, la Cerberus. Sí, la Cerberus. Y que no evoluciona la Cerberus, sino que evoluciona el Belenus. Ahí tienes un problema. No, tienes un Temis en la mano. Tienes un Temis en la mano. Cualquier cosa que juegue ahora mismo, el Temis se la funde. Cuanto más llene la mesa, más fácil le sale. Te baja mucho la vida. En plan, te la va a bajar bastante. Aún así, si tienes un Temis, vas a... Ha querido conseguir más Valwe, pero es que es eso. Va a tirar o la Temis y ya está. Y no jugar a la Cerberus ahora mismo es muy importante. Porque si a Cerberus no le puede sacar un partido real contra Clerical. Una cosa que la juegue contra Clerical y no haga algo en el turno en el que baja. Es darle un blanco más a Clerical para que pueda auxiliar y pueda hacer. La mitad de las cartas de Clerical afectan a los combatientes rivales. Ahí tienes la evolución de Belenus para evitar el ritual precisamente. Pero bueno, si tiene Temis, te va a dar igual. Sí, pero bueno. Ahora lo bueno es que se va a poder recuperar con la Cerberus en el 7 turno. Sí, sí. O sea, por supuesto. Si tiene sombras. A lo mejor. Bien. No haber jugado el perro es muy buena decisión. Sí. Sí, sí. Por la Termis. O sea, no tiene muchas sombras y las necesita. Qué bueno que tiene las otras para auxiliar, así que le va a dar igual. A ver, también hay otra jugada posible, que es jugar el coletazo ese, el de coste 3, el hechizo que se generó con la carta de turno 2. Para bajarse al Belenus y exiliar a las otras dos. Se evitaría el robo del Belenus que hay a la izquierda. Pero seguiría quedándose con vida el pajarito. Y eso le daría pie a una Cerberus más adelante. Pero sobre todo le daría pie a que parece que no tiene la Termis en mano. También. Mira, ha decidido no mostrar sus cartas. La poción, entiendo que se habrá pillado. Es lo más apropiado ahora mismo. Bien. Porque ahora, tirar al templo del comillo del dragón, ¿no? Vale, me callo. Sí, está bien, está bien. Se cura, limpia la mesa. Y ahora, con la otra poción. Y se cura la cara, exacto. Y se cura la cara, que lo necesita. Y limpia todo. Completamente. Y ahora... Vale, vale. Llena la mesa con esto, tírala a un perrito y evoluciona. Ahí está. Y no, no, no. No evoluciona por miedo a la Termis. O sea... Mira, ni le hace falta, fíjate. Ni le hace falta. Tiene allá donde Cerveros puede exiliar a esos tres. Que esos tres exiliables es muy importante. Sí. Perfecto. Y ya está. Te pongo el dragón y él la hace en papel. Y no tiene ningún problema. Está recuperándose muy bien en esta partida. Tiene una Termis por si le da el venazo de bajar otra como tiene en la mano y incluso evolucionar por generar presión. Yo la Termis creo que se la guarda más que por eso, es por el de Azhar. Sí. Ahí está. Ahora va a caer. Es que si no cae, está loco. Pero la cuestión es, ¿evolucionará? Creo que sí, era un error. Solo le queda una evolución. No, no. Si lo haces, error. Pero vamos. Y ahí está la Termis que va a jugar. O que debe. Sí, tiene que hacerlo. Y le sobran dos manas para tirar un Kurt. Y con la curación esa de tal, le hará cuatro daños a la cara. Sí. Es que es hacerlo por ese orden, es natural. Bueno, comentar que en el otro streaming va ganando de momento Nine Boys a Sprite Quaza. Y están en la segunda ronda ahora mismo. O sea, con la segunda ronda. En la segunda ronda de Losers, están echando Sprite Quaza a Nine Boys. Y en la primera ronda ha ganado de momento Nine Boys. A ver en la segunda ronda a ver qué hace. No ha jugado a Kurt. Se lo quiere guardar para que no le tire una Zombie Party seguramente. Sí. Ha hecho bien por el tema de la Zombie Party, así que... Sí, porque no tiene opciones ahora mismo de limpiar. Me gusta, me gusta cómo ha jugado. No sé si jugarse ahí al Andréa Elfus es la mejor opción. Tiene robo. Si no se lo exilia, sacas partido. Y si se lo exilia, no es un problema porque tiene robo. Y tiene otro exilio en la mano, o sea... Sí, sí. No, está bien jugado. Además, si no se te queda en mano y que... Vas a querer bajarlo en algún otro momento y a lo mejor no es necesario. Y no puedes bajarlo. Es que jugar al Aegis ahora mismo le sale hasta rentable. Sí, pero cuando no tenga Eleazar en la mano. Bajarse un Aegis ahora mismo es confiar en que te toque otro Temis. Aegis con Temis es una aberración, lo que hace eso. Es... Es muy arriesgado ahora mismo Aegis. Demasiado. Yo exiliaría y bajaría los Kurt. Evolucionaría uno de ellos y mataría con ese a Cerberus. Ya, y gastarías tu última evolución. Pero sí. Lo que pasa es que si te quedas sin evoluciones, Aegis pierde un montón de potencial. Sí, ese es el problema. Y a lo mejor, más bien, exacto, a lo mejor con la espada de Seraphine matarla. No gastaría la evolución, eh. Ya no le da tiempo de evolucionar por lo que queda de ladrillo. No, claro. Pero yo creo que ha hecho bien, eh. Sí. Creo que ha hecho muy bien. El Aegis ahí no, no le veía. Ahora lo que necesita es una curación periódica. Alguna, alguna forma de hacerse curación periódica. Y no la tiene. Eso o Temis. Pero el problema es que ahora mismo, Zen tiene demasiados renovadores de mesa. No, no, o sea, le ha metido mucha presión en mesa. Mucha. Mira, hablando de... Hablando del rey de Roma. Lo malo que Brody es totalmente inútil contra este mazo. Pero inútil, eh. Lo malo que Brody es un rey de Roma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo malo que Brody es un rey de Roma. Sí. A ver, le vas a meter mucha presión. Bajar un Kurt está bien para hacerle pararrayos. Y si quiere evolucionarlo a él, porque él va a morir. Sí, para no generar... O sea, para generar una presión de la Fille con cualquiera. Va a perder toda la mesa, eso está clarísimo. Ahora mismo, eh, ah, ah. Porque tiene un cadáver merodeador que lo va a estampar contra, bueno, contra de la Fille. Tiene que aprovechar ahora el máximo potencial. Si consigue que todo el tradeo se lo lleve en base a utilizar el PP y demás, puede bajar fácilmente a ese Aegis. Si no, va a ser un estorbo bastante grande. Y no va a poder bajarlo nunca. No, ahora ya no lo puede bajar. Tiene la mitad de la mano inútil ahora mismo. Con eso lo que puede hacer es matar a un zombie con la esperanza de que el cadáver merodeador se muera estampándose contra Kurt. O sea, que Kurt sea el que muera por la habilidad esa, que es un 33%. Pero claro, para eso tiene una zombie party. Lo importante primero será estampar algo de lo que tiene ahí. Y jugar la zombie party para completar. Tiene primero que estampar algo, porque si juega ahora mismo el de coste 8, necesita dos huecos más para sacarle todo el potencial. Y después estamparía dos cosas más. El problema que tiene es que puede estampar la 1 o 2 que mataría algo de forma random. Pero claro, como mate la 4-3, está muy vendido porque necesitaría que matase o a la Fille o al dragón. No, y además, si va a jugar a la de coste 8, necesita que solo muera uno de los suyos. Y los otros dos estamparlos después de jugarla. Sí. Tiene que matar al dragón. Bueno, a ver, a ver, no le ha salido mal. No, no le ha salido mal. Pues mira. Ay, por favor, Ferris. Claro. Ya está. Por eso he dicho que no le ha salido mal. No, no, tiene letal. Karo. Madre mía. Ha tenido suerte. 30% de posibilidades. Ya ha salido bien. Ya ha salido bien. Pues nada. Ah, ha perdido. Bien, en el inglés ya ha terminado. Sí, o sea que ha perdido también Spray Quad. Spray Quad ha perdido. Sí. Muy bien. Ya te he dicho que tiene una forma de jugar un tanto extraña. ¡Suscríbete!